Amigo, en casa, a través de las redes sociales lo exigen, lo piden. ¿Te jugarías con alguno de los candidatos? ¿Las cartas nos podrían indicar alguna balanza inclinada? ¿Quién será el próximo presidente de Chile? Veamos. ¡Qué difícil, ¿eh? Difícil. Ojo que no es quien yo quiero que salga. Para los amigos que se suman a la sintonía, estamos junto a Vanessa Daroch. Revisamos a todos los candidatos, los más mediáticos, las figuras nuevas, los que eventualmente quieren estar en la papeleta, otros que quedarán en el camino, otros que se sumarán a otras candidaturas. Y a esta hora le preguntamos a Vanessa, ¿quién será el próximo presidente de Chile? ¿Las cartas nos darán algún indicio? Sí, por nombre, como saben, no puedo decir un nombre, porque las cartas no es como un tablero. No es literal. No es literal. Pero sí me va a dar las características. Voy a sacar las cartas que sean necesarias para ver las características. Oiga, ya, veamos. La primera carta es una persona que ha tenido mucho. ¡Oh! La carta es la abundancia. Ha tenido mucho y sabe manejar ese mucho. Se puede ver la carta porque está como que fue un... Ahí está. Es algo rotundo, ¿no? Así es. Es una persona que ha tenido mucho, que sabe manejar mucho. Ahora, cuando hablamos de abundancia, es... Económicamente. ¿Económicamente? Económicamente. ¿Eabundancia material? Material. La segunda carta es experimentar. Es alguien que no tiene miedo a hacer cosas nuevas. Que si un día se le ocurrió partir al norte o partir al sur y hacer cosas, no le tiene miedo. No pide mucho consejo. Él lo hace. Después lo piensa. Está clarito. Según las cartas de Vanessa... La tercera carta es las cargas. ¿Qué significa las cargas? ¿Qué significa las cargas? Que él viene dispuesto a sacar todo lo malo, cueste lo que cueste. Él quiere empezar limpiecito. No quiere cargas, no quiere algo que venga de atrás, problemas, no. Esto hago si es necesario, borrar a toda la gente que está en el Congreso. Y empezar con gente nueva lo puede hacer. ¿Ya? Viene así. Yo elijo quienes quieren... Quiero que trabajen conmigo. No quienes quieren trabajar conmigo. La carta de la comprensión tiene muy buena llegada con la gente. Mira, aquí hay algo interesante porque si estamos hablando de una figura de manera tan clara, ¿no? Justamente esta última carta era en la que más estaba al debe. Hoy tú dices que las cosas cambiarían. Sí. La última. La carta de la curación, que ya la habíamos visto, viene a sanar errores del pasado. Viene a limpiar. Él viene dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para empezar de nuevo a mover este país, a inyectarle buenas energías. Voy a sacar una última carta. Voy a sacar una última carta. ¿La muestro? La carta del éxito. O sea, si él, la persona que tiene estas características, sale elegido, la carta del éxito lo acompaña. Vienen cosas buenas para Chile. Oye, pero lo que me está diciendo Vanessa es que según las cartas, la figura más evidente dentro de lo que estamos... Por la primera carta, yo ya más o menos... Es un Sebastián Piñera. Así es. Tú me dices que él, llegando a ser presidente de Chile, va a tener cuatro años exitosos de hoy. Así es. Van a ver sus caídas porque viene las cargas, que son esos cambios que tiene que hacer el experimentar, que a lo mejor trae proyectos que no van a ser tan buenos. Te van a llamar del comando mañana, Vanessa. Pero... Digo el tiro. Y bueno. ¿Para qué le pedir la carta al candidato? La carta de experimentar es, mira, tengo ganas de hacer esto, probemos. Sin afectar a nadie. Probemos cómo sale esto. Sin que nadie salga afectado. Y si sale bien, se hace. En la comprensión es el cariño que le tiene la gente. No todos, no es amado por el pueblo, pero sí tiene un cariño especial con la gente. La curación es, vengo a limpiar todo lo que quedó y el éxito, que la carta, tú ves que las tengo dadas vueltas. O sea, si sales por algo. El éxito es, vengo aquí con esta palabra escrita aquí, el éxito. Ahora, quiero entender esto último. Cuando aparece la carta del éxito, no se refiere a que es una persona exitosa hoy en lo que hace. No. Se refiere a que lo que hará, en su mandato, tendrá resultados exitosos. Así es. Como te decía, va a tener sus caídas, pero van a hacer cosas que tienen que pasar para que aprenda los errores y siga hacia adelante. Pero él no va a decir, pucha, me caí en esto y no va a dar explicaciones y va a seguir en otra cosa. No. Él va a tratar de mejorar los errores que vaya cometiendo, que no van a ser muchos, pero que vaya cometiendo en el camino. ¿Lo ves con este nivel de claridad? Las cartas indican que Sebastián Piñera volverá a ser presidente. Es una responsabilidad enorme la que estoy tomando frente a tanta gente que nos está viendo. Entonces, si salen las cartas tan claras y si yo no confiara en las cartas, yo habría solamente lanzado algunas características. ¡Gracias! ¡Gracias!